Hace poquitos días atrás ya empezamos a hablar de nuevo de estas estafas a las que somos todos en algún punto medio vulnerables, delincuentes que están aprovechando a ver de qué manera pueden llegar a meterse en nuestros datos, en nuestras cuentas y en nuestros dinerillos. Ha venido a brindarnos testimonio aquí al estudio, una persona estuvo a punto de ser estafada, el ingeniero Guillermo Baca. Guillermo, ¿cómo va? Buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue tu caso? Contanos. ¿Qué pasó? Bueno, mi situación ocurrió el lunes pasado. Yo comúnmente vendo cuestiones personales por internet, publico, y se comunicó una persona conmigo, entablamos una conversación por WhatsApp, porque yo publico mi celular en las publicaciones. ¿Hasta ahí todavía? ¿Vos viste la foto de perfil? Normal, sí, en la foto de perfil me aparecía una foto de un muchacho y un nombre y nada más. Bien. Bueno, él me le pregunto dónde está porque vi que la característica del teléfono no era de acá de Mendoza, entonces él me dice que está en Buenos Aires, que se encuentra en Buenos Aires, que cómo podía ser el pago. Entonces le digo, bueno, le brindo el CBU, le digo, ¿te puedo dar mi CBU? ¿Me haces una transferencia? Realizamos una transferencia y yo, una vez acreditado, te envío el producto. Hace como unos 4 o 5 años que me manejo con esto, nunca había tenido ningún problema, ningún inconveniente. Ajá. Hacemos eso, me dice, bueno, envíame tu CBU. Bueno, esto fue más o menos a las 10 de la mañana. Tipo 11 y media, se comunica de vuelta conmigo por WhatsApp y me comunica, me dice, con este término, se me traspapeló tu CBU. Se me traspapeló tu CBU. Ahí ya, pequeña lucecita de alerta, le pregunto cómo que se traspapeló. Vos se lo habías escrito, perdóname, por WhatsApp. Sí, le mando una foto por WhatsApp de mi CBU y mi número de documento, mi nombre completo. Y me dice, hice una transferencia errónea, me confundí y te transferí 20 mil pesos en vez de los 4 mil, que era la operación real, por 4 mil pesos. Ajá. Entonces, pequeña lucecita de alerta, le digo, bueno, le respondo, no hay problema, yo te devuelvo la diferencia, te devuelvo la diferencia, pero decime a nombre de quién entró la transferencia. Ahí, como que tuve una iluminación, ya viendo todo con el diario del lunes, tuve suerte, porque ya pequeña luz de alerta, a ver a nombre de quién está la transferencia. No me contesta. Entro en mi home banking, efectivamente corroboro que hay 20 mil pesos, pero ¿qué hago? Tengo la precaución de tomar el QUIL y el nombre del remitente que me está transfiriendo. Simplemente lo googleo y ahí en la computadora en ese momento me sale una lista bastante larga de un sitio de quejas con personas con el mismo caso. Que esta empresa había otorgado un crédito, un préstamo online sin verificar la identidad del individuo. Entonces ahí, primero el shock de decir, acá pasa algo raro. Ahora, permíteme Guillermo, no te quiero interrumpir, pero vos ya tenías en tu cuenta los 20 mil que él te decía. Tenía 20 mil pesos en mi cuenta. Efectivamente tenías. Sí, sí, sí. Bien. Acá hay un tip para darle a las personas, a la gente, a tener en cuenta, de verificar. Yo cometí el error esta vez al vender y proporcionar el CBU de no preguntar el nombre de la persona con la que estaba interactuando. Ese es un dato a tener en cuenta, por lo menos el nombre. Sí, claro. Entonces ese es un tip a tener en cuenta. Y el otro tip es que la transferencia o el crédito de 20 mil pesos estaba a nombre de una empresa financiera. No voy a decir el nombre, pero estaba a nombre de una empresa financiera. Que es real. Es real, existe y está en Puerto Madero. Claro, igual ahí no es por defender a la financiera, pero cuando vos tenés, pedís un préstamo online, si vos cargas el documento, el QUIL y la transferencia, donde vos transferís la plata, coincide con el titular de la cuenta, todo da a entender que es esa persona. Suponete, vos escribís Coco Gras, ¿sí? Sí. Sergio Gras, vos te registrás online, ¿sí? Sí. Bueno, vos pedís un préstamo de 20 mil pesos. Con tu QUIL, tu DNI, a sola firma online. Yo, dueño de la financiera, te transfiero a una cuenta en tu banco a nombre de Sergio Gras con el mismo QUIL y el número de DNI. La financiera, en ese caso, no sospecha, digamos, porque dicen cómo, se lo está pidiendo online y yo estoy transfiriendo la misma cuenta, para la financiera no hay delito. Seguramente ahí está el tema, que hay un intermediario que es el que debe gestionar el préstamo con tus datos y después te pide la plata una vez que sabe que se acredita, pero la financiera en sí, en realidad, no está cometiendo un delito porque está entregando un préstamo online a sola firma y la plata la transfiera al mismo titular de la cuenta. Si la transfiera a otro titular, es sospechoso. Igual no me queda claro y quiero que... Pero ahí, es como que es... Aparte, digamos... Digamos, esa parte de eso, Juan tiene razón. Ya teniendo la plata, así, bueno... Hasta ahí esa parte de la explicación, Juan tiene razón. Claro. Hay una pequeña falla en el sistema, que cuál es, que la financiera o la empresa esta no corrobora la identidad física, de alguna manera, más fehaciente, de que yo sea la persona que ha sacado el préstamo. En la mecánica tiene razón. Sí. Y es así. Y hasta ahora el dinero lo tengo yo, hasta esta parte del relato. Claro. Y por suerte lo conservé. ¿A dónde está la trampa? El hombre este o la persona este me pide que, por favor, le devuelva la diferencia a otro CBU. Claro. Y ahí está el kit de la cuestión. No es devolver la transferencia al mismo remitente que la hizo mal, sino que me dice, por favor, ¿me podés devolver los 16 mil pesos a este CBU que te voy a dar? Y si yo hubiera accedido, ahí hubiera perdido los 16 mil pesos que le di a él y los 20 mil que le debo a la financiera que están en mi nombre. Claro. O sea, es doble pérdida. Claro. Eso ahí, por suerte, yo no accedí y le dije, no, yo no te voy a transferir nada porque has sacado un préstamo a mi nombre. Este dinero es mío, no es tuyo. ¿Esta financiera está actuando como cómplice de la persona que te llamó o...? Viéndolo fríamente, otra vez, con el diario del lunes, yo me comuniqué, esto fue en horario de mañana, a la tarde me comunico con esta empresa, telefónicamente. Le explico que hay una estafa, que han sacado un crédito a mi nombre, me atiende una operadora bastante displicente, ya con el diario del lunes, no se sorprendió mucho cuando le dije que había una estafa y me dice, me comentó, y han habido algunos casos, y eso llama la atención bastante. Claro. Entonces le digo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle el siguiente trámite. Me van a mandar, ustedes como empresa tal, me van a mandar un correo, a mi correo, que yo te voy a dar personal, diciendo que yo no he solicitado este crédito y que lo voy a devolver. Yo no quiero esta plata y no quiero tener ningún vínculo con ustedes, así que me vas a, por favor, mandar un mail a lo que accedió sin chistar. O sea, eso, después analizándolo, una empresa seria que ha sacado un crédito serio dice, no, usted firmó y usted tiene que devolver el crédito. Lo que pasa es que en las financieras pasa, que ese famoso crédito hace la firma. O a veces incluso, si vos pediste un préstamo hace 10 años y te quedó la cuenta, por ahí vos entraste a la caja o robiste acreditada plata y vos la ocupaste sin saber o qué sé yo, y de ahí da, ah, no, usted ya hizo uso del préstamo. Yo nunca lo pedí, claro, pero, digamos, con todo esto de la virtualidad, en la sola firma o sin la presencialidad, es todo un tema. Y pasó también con una persona que hay una causa judicial iniciada en la zona este, que con los datos de los empleados públicos, sacaba préstamos, tenía tus datos, firmaba, después iba a la financiera y sacaba datos. No está la corroboración de identidad física, como dice él. Pero a la vez ellos se pueden escudar y decirte, pero yo transferí un CBU a tu nombre en tu banco con tu cuil. ¿Qué pasó, Guillermo, cuando lo que dice esto? Claro, agregado a esto, bueno, yo hice una investigación simplemente con internet, o sea, hice una investigación, el celular donde se comunicaban conmigo, por la característica y por el lote de celulares, me dice que es un celular de corrientes, no es de Buenos Aires. Sí. Eso como primer dato. Segundo dato, esta persona me envió un CBU. Ese CBU yo lo coloco para que me devuelva los datos del titular y resulta estar a nombre de una mujer. Y bueno, esos son datos que están en la fiscalía, yo hice la denuncia. Me sirvió de mucho esta página que encontré con el cuil del remitente de la empresa que depositaba. Me sirvió mucho los comentarios de la gente, por eso insto a la gente y a la población a denunciarlo. Quiero saber, cuando le pediste este mail a la empresa crediticia, digamos, a la que te hizo la transferencia de los 20.000, ¿te respondieron? Sí, precisamente lo pedí a propósito por mail para que yo tuviera una constancia por escrito. Y me respondieron, sí, que yo no había solicitado, que según dice la persona, no solicitar el crédito y me informó que tenía 10 días corridos para devolver el importe. Y que por favor le mandaron una copia de la transferencia devuelta a la empresa. ¿Se volvió a contactar el estafador con vos? ¿Seguía insistiendo o una vez que se dio cuenta que asistía? La comunicación, digamos, cuando yo le dije que iba a verificar y que después le iba a contestar, noté un cierto nerviosismo. Y otro dato a tener en cuenta, siempre con estas personas, por WhatsApp, siempre escriben, nunca es de mensaje de voz. Siempre es escrito. Yo siempre con una cuestión práctica hablo. Pero estas personas siempre es escrito. Entonces le dije que esperara hasta la tarde, que a la tarde salía de trabajar, que él iba a hacer la transferencia. Y ahí se empezó a poner nervioso que usted me quiere robar. Primero me trataba de vos, después de usted. Usted, señor, me tiene que dar el dinero que es mío, que se puso nervioso. Entonces le contesto. Sí, evidentemente ha habido un error, te lo voy a reintegrar. Y ahí bajó de vuelta a los decibeles. Bueno, por favor, lo espero. Es más, me arrepentí de la compra, quiero los 20 mil pesos. Y ahí ya no le contesté más. No se han vuelto a contactar. No, ya estaba más que claro. Y para que también le sirva a la gente, ¿qué harías de ahora en más? Porque vas a seguir con tu actividad. Lamentablemente estamos dispuestos a esto. Cualquiera puede tener este tipo de distracción. Porque hasta si la treta, digamos, esta treta hubiera sido a nombre de la transferencia de una persona, caía seguramente porque hubiera visto los 20 mil pesos, hubiera visto que es una persona, se lo hubiera transferido. Es casi seguro. Lo que aconsejo es, ante un comprador, que hay muchas de estas transacciones por internet, que es venta directa entre comprador y vendedor, hay que pedir más datos. Hay que pedir más datos, comunicarse telefónicamente, hablar con la persona, dónde estás, pedir el nombre completo. Queda por ahí hasta invasivo o violento pedirle al comprador los datos. Pero lamentablemente... Aprovecho a pasar un tip. Hay una página que se llama Quit Online. Exactamente. Donde vos, con el DNI, el quit o el apellido de la persona, te aparece por lo menos la razón social. Chequeas todo. Y también siempre digo, si se puede meter a la central de deudores del Banco Nación, es otro dato que sume y te dice, si esa persona es morosa, no es morosa, te da un poquito más de información. Pero el quit online funciona muy bien, es gratis y te da por lo menos los datos básicos de la persona. Exactamente. Sí, y otra cosa que recomiendo, bueno, hoy me toca a mí, estoy de este lado, informarlo, informarlo, hacer correr la voz, en las redes, en esta misma página. La página se llama tuquejasuma.com. Muy buena. Y bueno, dejé la reseña también, por supuesto, ahí para ayudar a otras personas que estén en la misma situación. Y además hiciste la denuncia. Eso me ayudó, claro, esta página, quería decirlo, esta página me ayudó y me orientó. Yo ya tenía una idea de que existía un departamento de ciberdelito. Concurrí a la oficina fiscal, hice la denuncia en la policía, en la oficina fiscal de la, ¿cómo se llama? Unidad de delitos informáticos. De Casa de Gobierno, de delitos informáticos. Y bueno, ya consta ahí la denuncia. Perfecto. Así que bueno, veremos cómo sigue, pero ahora lamentablemente perdí mi caja de ahorro, le tuve que dar de baja, porque ese CBU ya es de exposición pública. Sí, claro. Y bueno, tendré que sacar otra caja. Y le agradecer que la sacaste barasta. No perdí, hasta ahora no perdí nada, pero podríamos haber perdido bastante. Gracias Guillermo por el testimonio. No, por favor. Seguramente le ha servido muchísimo a la gente.